Creo que tengo algo Tengo Uno más, uno más, uno más Vamos Mati el tuyo, Mati el tuyo Firmá, firmá Uno más, uno más Todo eso cruzamos gente Allá donde está el árbol, donde ven del fondo Ahí, desde ahí venimos Cruzamos todo el campo Y ahora nos vamos para allá Para aquella zona donde está el arroyo Así que bueno, seguimos Vamos que llegamos Acá llegamos al arroyito Lo primero que hicimos Armamos la bollita con una mojarra Mati pescó dos mojarras Una usamos para encarnar A ver, muéstrala Ahí, espectacular Impresionante el pescado Ya el toque tiró y sacó Y bueno, ya tiramos la salsita con lombri Y en breve la vamos a encarnar con tripa también Vamos a probar con tripa, con mojarra Y ahí se nos parió una rana en el atlástico Pero lindo lugar Está lindo el arroyito Así que bueno Así que bueno Vamos a meterla En la linda pesca Viene, viene La bollita Miren cómo está Estaradita de acá la china, ¿no? ¿Eh? ¿Qué decís vos? Ahí, mirá ¡La miércoles! ¡Muy bien! ¡Qué grande, Mati! Impresionante el amigo Yo quiero así ¡Qué genio! Tres grandes pescadores, impresionante Es de pequeña bebé Mirá Usted hace la llambia ahí ¿Verdad? Pero tiene un ganchito ¿Y ahora cómo lo sacamos? Sí, ya me lo sacamos Si no se va a clavar mucho Si no queda el gancho No iba a meter el dedo nomás Viene lo que sacó el amigo, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Con el mojarraero, ¿no, Mati? Sí ¿Con qué está encarnado? Con lombri Sí Así que bueno ¿A quién se le ha dedicado esta? ¿Eh? Ustedes Lindo, Tararira ¿A quién? ¿A nosotros? Bueno ¿Dedicada a nosotros entonces? Qué grande Felicitaciones Salud primero, Mati ¿Quedo? Ahí, la larga Bien Primero para Mati Creo que tengo algo Lindo Oh, linda la bonita Vamos Ah, no Un cascarudo Gente, un cascarudo La primera vez que saco un cascarudo con lombri ¿Te acordás el cascarudo que llevamos una vez a casa? Para meterlo en la pecera Bueno, gente Miren lo que es Hermoso cascarudito, ¿eh? Capaz que eso es lo que está moviendo mucho en el agua Pero hermoso pescado ¿Se ve bien la cama o no? Sí Divino, ¿no? Miren lo que es Cascarudito Miren lo que es ¿Viste cómo tiene la piel? Ajá ¿Eh? Así que bueno Segundo pez de la jornada Lindo Está lindo el arroyo Hace un 15 minutos que llegamos Y está Estamos pescando Así que bueno Eso es lo más importante Y la estamos pasando linda Seguimos con más pesca Vamos al agua Se devuelve siempre Como digo Lo que es chico Se devuelve Y lo que no se come Vamos al agua Vamos a vino Mirá, 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 mirá Oh, loco viejo Nah Justo cuando estamos volviendo Alejalo del agua, Mati Alejalo del agua Un bagre ahora Un bagre Nah, qué bueno Qué bien, Mati Está rompiendo todos los récords Tengo Mirá el compañero Mirá el compañero lo que sacó Vamos a sacarlo, Mati Y ahí lo va a agarrar El compañero Para la foto Miren lo que sacó el Mati Vení, compañero Ven acá Mirá lo que sacó el compañero Este sacó también con el mojarrero Con el mojarrero Con el mojarrero sacó la taranita Y el bagre ¿A quién se lo quería dedicar, Mati? A la abuela ¿A qué abuela? A la abuela Estela A la abuela Estela Entonces va este abadrecito Que sacó el Mati Con el mojarrero Y lo devuelve al agua ¿No es cierto, Mati? Lo que es chico ¿Qué se hace? Devuelve al agua Devuelve al agua Mirá está picando el agua Esa también Bueno A ver, Mati Para, para, para No te apure Vamos a devuelve al agua Mientras Mirá ahí que está picando el agua Ay, se escapó Otro bagrecito era ¿Cómo están activos los bigotones, no? Tiene de vuelta, compañero Que va a salir el otro Ahí tiré de vuelta La azulcita esa Con el hombri de vuelta ¿Y la anaranjadita todavía? Quieta nomás Por ahora Se estaba picando, mi amigo Se estaba picando Seguramente Madre, sí Con lo que veis Bueno, tiene el hombri, ¿no? Hay muchas chances Capaz, no sé que sea otro cascarudo Pero raro Porque no son De salir mucho Vamos a dejarla ahí, ¿verdad? A ver qué pasa A ver Uno más, uno más, uno más Vamos Otro bagrecito lagunero, gente Lleno de estos laguneros ¿Eh? Mira lo que es Uno más, gente Este es más grande ya El más grande de todos Así que bueno Seguimos Con más pesca Lindo lagunero Yo pesqué uno Mira lo que es Espectacular Así que bueno Lindo lagunero Seguimos con más pesca, ¿eh? Vamos Vamos que estamos pescando A lo lindo hoy Se está dando linda la pesca Espectacular, ¿eh? Ahí lo mostramos bien Miren, ¿eh? ¡Uy, va! Vamos a ver si la podemos Comodar a eso Ahí Miren lo que hay, gente Lindo lagunero Bueno, lo vamos a tirar al agua Con el amigo Va a tirarlo vos, Matías Mirá que tiene espina este, ¿eh? Se te dejó caer Lo agarras vos ahí Ahí vas a agarrarlo Yo lo agarro hacia acá De la cola, ahí está Ahí está Va a volver Para el agua, Pato Espectacular Seguimos, ¿eh? Vamos con confianza Que va a salir otro A ver si no quiere A ver esta Está picando esta, ¿verdad? A ver, ¿qué será acá? A ver A ver Mati el tuyo Mati el tuyo Este más grandecito parece A ver Lindo Oh, hermoso este, ¿eh? Este es hermoso Este es más grande todavía Que el de recién Este sí es más grande Que el de recién Miren, gente Uno más salió Otro lagunerito Este es el más grande de todos El más panzón Mira lo que es Hermoso Ya como el quinto O sexto pescado que sacamos, ¿no? Una locura lo que se está pescando, che Ha entrado mucho pescado ahora Con la creciente Así que, bueno Lo disfrutamos nosotros Seguimos con más pesca, ¿eh? Miren lo que es Vamos más de cerca Víotón Miren lo que es este gorrito Hermoso Seguimos, seguimos, ¿eh? Vamos con más pesca Lleno de vaca del otro lado, gente Lleno de vaca del otro lado, gente Una mojara Una mojara Una bebé Otra mojarita más Una bebé esa Está picando, está picando Dándame vuelta Dándame vuelta a este Esta picando este, gente Está picando, está picando A ver si dispara Creo que se está viendo para acá Ahí está, ahí está, ahí está, uno más, uno más Ahora se lo ponemos acá Vamos Sabe cuál falta el amarillito, pero bueno Salió otro, gente, otro lagunero Así que bueno, seguimos Espero que se vea bien ahí A ver si mueve un poquito la cámara Ahí, a ver Ahí está, está complicado Miren, gente Lindo el lagunero Seguimos El séptimo, más o menos Miren lo que es Tiene más pintita de negro este Seguimos Seguimos Miren Miren, gente Vamos cinco Más, me parece Yo voy pescando como cuatro o cinco solo Miren lo que es esto Este no es tan grandecito Este es un poquito más chiquito Pero igualmente La verdad que se disfruta un montón la pesca Está picando lindo Y bueno, nosotros seguimos acá firme Así que bueno Vamos con la devolución y seguimos Vamos con la devolución y seguimos Miren lo que son las hombrices, gente Cacho el hombre, ¿no? Parece la misionera Sí La reina Seguimos 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 Parece una mentira, ¿no? Pero cuando vos agarrás la niña Vos la... La dejás Y ahí pica Son traidores los pescados, eh Ah, justo me estaba poniendo el buzo Otra... O... Una más Ay, le re esta vez Qué lástima Justo me estaba poniendo el buzo Justo me estaba poniendo el buzo, gente Y lo perdí Pero bueno, vamos a tirarla de vuelta A ver si lo podemos agarrar ¿Está picando de vuelta? Sí, está picando de vuelta esta Azulcita A ver qué onda Será de vuelta para ver si Están ahí todos al lado de la plantita, gente Al lado de la plantita, ahí donde... Ahí enfrente Ahí están todos Mira, está picando de vuelta, eh A ver si podemos sacarlo Ahí está, broma Ahí está Ahí está, una más Una más A ver si lo podemos sacar A ver si lo podemos... A ver si lo podemos grabar bien 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 Grabame, vení Mirá, mirá, vení ¡Toma! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Lindo! ¡Ah! ¡Un amarillito! ¡Vamos! ¡Es que estamos buscando! ¡La boya! ¡La boya! ¡La boya! ¡Para, para, Mati! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Para que estamos complicados acá Ahora sí, gente Un amarillito salió Vamos a tratar de dejar todo para grabar bien Miren lo que es ¡Eso! ¡Ajá! Se pone violenta el amigo Antes que no chuse entero, gente El amarillito Salió el que faltaba, ¿eh? El que estábamos buscando, el amarillito Lindo el varillito Seguimos por más pesca Vamos que está linda la cosa Ahí está la comilona de esta noche, Mati, ¿no? Sí ¿Eh? A vos que te gusta el pescado ¿Eh? Impresionante Vamos a comer esos forros Olvidate Me encanta el amigo del pescado Miren lo que tenemos acá Y vamos a ir Por el más grande todavía, ¿no es cierto? Sí Bueno, gente De vuelta encarnamos con lombriz Que está ahí Así que bueno, vamos a tirar de vuelta Ahí anda el bigotón Ahora está en esta, ¿no? En esta acá A ver si puedo Ay, que estamos complicados, compañeros Ahí está en esta, ¿no? Ahí también Están las dos A ver, a ver ¿Está en la huella también? Se fue, se fue, se fue la huella Lindo, lindo, lindo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Otro bigotón Vamos Bien, gente Ahí está en esta también Ahí está en esta, ahí está ¿Estamos cortando? ¿Quién más? ¿Quién más? Una más, una más Lindo tamaño Lindo tamaño Están medio agarrosos Lindo tamaño, gente A ver, filmar acá, a ver No, viene ahí Miren lo que son Ah, hermoso tamaño Divino, gente Para disfrutar la pesca, eh Este se lo quedo de acá a mis viejos O sea, a mis viejas y a mis viejos Que siempre me hacen el aguanta ahí Que miran los videos Así que nada Seguimos con más pesca acá En este hermoso atardecer Vamos a sacarlo y lo devolvemos Y vamos con la foto ¿Qué sacaste, Mati? Un padre ¿Un padrecito? Sí Le secaron el ojo ¿A quién le dedicas eso? A vos ¿A mí? Sí Estamos haciendo un jueguito, gente Vino toda la manada para acá de mosquitos Así que... Estamos haciendo... Estamos haciendo fuego Pero impresionante la cantidad de mosquitos Parece como que vino una ola así Y se llenó de mosquitos Impresionante Así que bueno Vamos a hacer un jueguito Pico, 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 gente Vamos, vamos, vamos ¿Agri? Hermoso, Agri Lindo, eh Oh, hermoso, Agri, gente Seguimos sumando, eh ¿Sacalo para afuera, mamá? Ya está ahí Y porque está flojo para cuando pica, viste, un poquito Va a ceder un poco Hermosa pesca A ver... A ver, Yami, ¿le mataron así? Miren, eh Extraordinario, mis compañeros Una... una captura más ¿Ahora le tocó a vos, Yami, viste? No, esto es paña Ah, no, no, pero igual la sacaste vos, así que es lo que importa Un punto para la Yami Un punto para la Yami Un punto para la Yami, con el formato Tres puntos para mí Ahí, ahí se ajusta, Daniel A ese ¿Y vos cuándo? A ver... Vamos a mostrarlo bien, si querés Agarralo bien, y nos vamos a mostrarlo bien Para que la gente lo vea Este también es... Hermoso, va, la gente También uno de los... De los grandecitos De la... de la jornada, así que bueno ¿Alguna dedicación? Vamos a mostrarlo bien, ahí ¿Alguna dedicación, Yami? ¿Eh? Y para toda la gente que nos está mirando Para la gente que nos mira Para la gente de Tucumán ¿No es cierto? Sí Allá de Ubajay, de Casero El primero de Mayo La gente de... Del Uruguay Que también nos hace llegar por los comentarios De todos lados, gente De todos lados que nos mira De Uruguay, acá de Concepción también Un saludo grande Y bueno Gracias por el aguante, siempre Así que bueno Seguimos con más pesca Bueno, sumamos uno más, ¿eh? Este es un poquito más chiquito, ¿no? Que el de recién El de recién ya era bastante más grande Pero bueno, Yami Por lo menos Está dando linda la pesca, ¿no? Sí Nos está muy divirtiendo lindo No sé cómo vamos a hacer Para alivar Sí, porque vamos... No sé Son tan grandes, digo No, pero los del cerro Son lindos tamaños Para estos bares A los que no tienen espinas Para los que les gusta comer Son especiales porque Lo hace y tienen Tienen muy poca espina Y si hace fritanga Mejor todavía Así que nada Seguimos con más pesca, ¿no, Yami? Sí Vamos con todo Acá estamos con unos buenos mates, ¿no, verdad? ¿Eh? Ajá Unos buenos verdes Bien lavaditos, mirá Ah, eso es un mal lavado Que es imposible, ¿no? Jejeje No se puede pescar y tomar mate La ve, ¿no? No Ya varias veces tuvimos Dejar el mate a 350 km por hora Y rápido la caña No, pero está en buen mate Por eso se lava Se lava, por eso, sí Exactamente Ahí está picando Mirá ¿Cuál? ¿La azul? Mirá, mirá, mirá De vuelta, de vuelta Vamos a ver si pongo acá Bueno, amigos de la pesca Miren Créanme No les miento Es la tercera vez que saco En mi vida Viniendo a pescar a estos arroyos Un cascarudo Hoy salieron dos Casualidad, ¿no? Pero Miren lo que son Dicen que este pescado Dicen que con este pez Se pesca mucho dorado y surubí En algunos lugares lo usan para encarnar Para pescar dorado y surubí Pero es impresionante Y la fuerza que tiene La vitalidad que tiene este bicho Miren Miren cómo es A ver Mismo peligroso No sé si tiene chusa Por las dudas no se la toco Pero miren lo que es Hermoso el peso No, viene muy grande creo Porque nunca vi uno grande Es más Creo que son Incluso más chiquitos que estos Pero bueno La verdad que lindo pescado, gente Para seguir Una especie acá que Ojalá y Y se de que Todos empecemos a pescar más seguido Otra especie Porque es lindo siempre pescar Diferentes pescados Diferentes especies Es lindo, gente Así que bueno Seguimos por más pesca Lindo Lindo Oh Dios Lindo 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 Este no se Si lo vamos a poder llevar los dos No sé, gente miren lo que es este guacho que hermoso pero que viva la pesca que lindo gente este se lo dedico a mi abuelo no mira los videos pero se lo dedico a él porque es un pilar en mi vida así que va para vos para el abuelo José justo cuando le pegue el seco no te la puedo joder encima era tremendo bagre era grande por el movimiento que hizo vamos a tirar de vuelta y vamos a insistirle pero que lástima te juro que justo cuando le pegue el seco soltó no te la puedo creer no me la container vamos a tirar de vuelta miren lo que tenía de tripa que lástima ignorar mi mugre de la mano bueno amigo anda mientras esperamos el pique tranqui manso nos vamos a preparar unos buenos mates unos verdes de vuelta porque estaban muy lavados los otros así que no va a seguir al baño así que bueno un poquito va caliente al lado del fuego mientras esperamos el pique está picando lindo la verdad que es una hermosa noche de pesca espectacular viene, 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 viene vamos le cambiamos la carnada valió la pena que es una tararida no, tremendo bigotón tremendo bigotón hey agradecer a papi celito agradecer a papi a mi papá a molino obviamente recién le cambiamos la carnada a gente porque no picaba nada con mojarra habíamos un carnado con mojarra no picaba nada y bueno salió este tremendo bigotón esto salió con hígado no hígado no sé lo que le pusimos de pollo la cuestión que salió con eso no dijiste corazón era menos era muy chico muy grande para ser corazón así que a ver levantalo bien si querés a mí así lo mostramos ahí está chiquito chiquito pero juguetón que queda feo no, pero lindo así que bueno ¿a quién se le dedicamos este negre? hermoso bueno a los suscriptores los que nos siguen así que a ellos así que bueno vamos que seguimos con la pesca vamos por otro vamos por otro bueno vamos a armar el agua vamos a armar el mate digo voy a poner agüita que postal esta no? eh en la costa cargando el agua por el mate beleza llenamos llenamos vamos con los verdes y la tapa estaba picando el azul recién gente por eso estábamos medio desconcentrados no vaya a ser que sea salga el décimo creo décimo cuarto quinto no sé cuánto vamos pescando impresionante la cantidad de valla está picando gente está picando la naranjadita esta tiene tripa está picando así que se puede venir al bibliotón de vuelta yo tengo unas ganas de sacar otro amarillo grande por el sitio igual no es que pica muy fuerte la boca ahora me agarré me agarré la vuelta ojalá que sea un bigotón y uno grande para llevar para comer para hacer fritanga o la parrilla ¿no? si hacía rato que no picaba no, si como no agarré vamos a ver si lo podemos prender saco la gorra que parezco un ahí sí que ya se fue no puedo darle un cosito para atrás para ir que es medio ahí porque pegó lindo seco boludo ya nos estamos despidiendo estamos en la última acá justo estábamos sacando y empezó a picar acá anda acá anda a dar la vuelta vamos a sacar alguien se promete que lo sacamos como sea lo sacamos me tiro al agua agarra y y deja ¿no? ese es el tema pero está comiendo está comiendo el bicho y lo perdió el último y lo perdió dije que me tiraba al agua así no lo prendía pero eso lo vamos a sacar casi le doy una patada lo vamos a editar la grabación blanco y negro lo vamos a sacar bueno mi banda nos despedimos porque ya es tarde y bueno hay que hacer cosas mañana así que nos estaremos viendo en otro video gracias por el aguante gracias por el apoyo y ya saben suscríbanse comenten darle me gusta comparto nuestro contenido que con ese poquito nos ayudan un montón y al crecer nos ayudan a crecer con el canal así que bueno nos estaremos viendo con más pesca y más aventura en otra jornada saludos a todos y más y más y más y más Gracias por ver el video.